Tú, que caminas a Milán Y sonríes al silencio cuando el día está nublado No permitas que me suelte de tu mano Que tu ausencia es un dolor que me hace daño Tú, me sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras Tú, mi mar, mi libertad, mi vida entera La mujer que yo soñé, mi compañera No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me das lo que yo quiero Tú, que reinas en mis sueños Tú, mi luz, mi libertad, mis ganas de volar No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me diste nueva vida Y curaste mis heridas No pido más Tú, que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras Tú, mi mar, mi libertad, mi vida entera Tú, mi mar, mi libertad, mi vida entera La mujer que yo soñé, mi compañera No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan encarcelada a ti Hoy tengo el alma tan encarcelada a ti Tú me das lo que yo quiero Tú, que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad, mis ganas de llorar No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me diste nueva vida Ya no duelen mis heridas No pido más que amarte así No pido más que amarte así No pido más que amarte así dag到 mi craving Dele 알as a ti Y ahora me refono bien Tú me diste nueva vida No pido más que amarte así Lo que es todo lo que es mío Tú me diste nueva vida C Alejandro Tú, que te la leyens No pido más que amarte así Gracias.